Espérate que viene Carlos Sánchez, Carlos Sánchez para Godín, se vuelve a incorporar ahora como extremo, pero era demasiado largo ya. Una cosa es que el central con jerarquía y con criterio salga y otra cosa es que sea Superman. Eso es lo que debe estar pensando ahora mismo Godín porque le ha pegado un pase de enemigo. Carlos Sánchez, después espectadores egipcios, viene Caraba, intentando encarar, encarar, la pone atrás, Cáceres, Probi. Intentando superar al egipcio, Caraba dentro, despeja la defensa, recupera el Neni, dispara el Neni, arriba. Está pidiendo córner, no se lo concede Kuiper, el futbolista del Arsenal se lleva las manos a la cabeza después de esa acción. En la que creo por primera vez en todo el partido los egipcios dentro del área han podido maniobrar. Eso es el tema que introduce el entrenador argentino mientras Uruguay domina, Cavani para Suárez, intenta devolver Cavani. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del Xenawi! La primera clara que ha tenido. El matador uruguayo ya estaba a punto de clavarla en la escuadra de la portería egipcia. ¡Qué jugadón han fabricado los dos de arriba! Cavani y Suárez, Suárez, Cavani y la dejada del ariete. Arriba Cáceres, Cavani, Suárez, Suárez, Cavani, cae Cavani para mí, falta un poco del final del encuentro. Va Cavani, al palo, el rechace lo han sacado entre ellos. Rechado ahí con alguien, golpea Sánchez, balón templado, el remate, ¡gol! ¡Gol de Uruguay, José María Jiménez! ¡Esa cara se le ha quedado a Cooper! Ese es el gesto de Óscar Tavares, que se dirige a la línea de banda después de ver cómo su equipo se adelantó.